Hola, bienvenido. En este vídeo vengo a hablarte del síndrome de burnout, que estoy seguro que ya os lo has escuchado. Básicamente, el síndrome de burnout es un síndrome que se denomina como de estar agotado, de estar quemado, te falta energía, no tienes ganas de hacer tu trabajo y esto al final lo que propicia es que puedas caer incluso en una depresión si no se controla. Este síndrome se puede dar por muchos motivos. Yo te voy a explicar mi experiencia de primera mano. Yo hace menos de un año caí en el burnout y estuve dos o tres semanas alejado de mi trabajo. No tenía ganas, no me apetecía, estaba súper desmotivado y también en parte estaba bastante enfadado y te voy a explicar por qué estaba tan enfadado. Entonces, todo esto se puede dar por un montón de motivos, pero también te digo que yo después de 14-15 años desde que empecé en este mundo de la programación del desarrollo de software, es la primera vez que me ha pasado algo así. Anteriormente nunca me había pasado que me encontrara de esta forma y que tuviera que dejar de hacer mi trabajo porque mi cuerpo me lo impedía o mi cuerpo o mi mente. Llega un momento que entras en un estado en el que no eres capaz, eres imposible y depende de muchos factores y hay muchos tipos de burnout. Yo te voy a explicar cómo caí aquí y cómo lo podemos evitar y yo personalmente tendré en cuenta las próximas veces para poder evitarlo. En mi caso te explico y te lo voy a explicar todo en detalle. Si algún compañero ve este vídeo, algún compañero de trabajo, seguramente se van a sentir súper identificados porque conocen esta situación, la situación que pasó. Entonces, en esta situación lo que pasó es que yo trabajo normalmente con un compañero de trabajo que es el que normalmente gestiona muchos proyectos y tiene mucha experiencia, es un desarrollador senior con mucha experiencia, muy experimentado y muy bueno. Además de bueno en su trabajo, bueno también gestionando los proyectos y trabajando tratando con los empleados, con los desarrolladores al final. Esta persona tuvo una baja de paternidad y estuvo durante seis meses, que es lo que toca aquí en España actualmente. La baja de paternidad cuatro o seis meses, se juntó con vacaciones total, que fueron seis meses los que estuvo de baja. Entonces, durante ese tiempo estuvimos desarrollando un proyecto que era un proyecto que actualmente estamos desarrollando y es un proyecto muy grande, del cual no puedo hablar por razones obvias. Entonces, en ese proyecto se dio el caso de que como no estaba esta persona al mando, digamos, que es la que tiene la parte técnica, porque aparte de gestionar proyectos como yo también he hecho en otras ocasiones trabajando en otras empresas, pues en este punto la persona que tenía que llevar el proyecto era una persona sin conocimientos técnicos. Bien, es decir, un team leader, pero que carece de todo lo que tiene que ver con la parte técnica, con la parte del desarrollo de software y de todo lo que tiene que ver con la lógica de la aplicación. Él únicamente lo que hacía era tener la comunicación con el cliente. Entonces, este tipo de personas son muy peligrosas dependiendo del temperamento y de la forma, del comportamiento que tengan. Porque yo conozco team leaders que no son técnicos, es decir, no tienen los conocimientos técnicos necesarios, pero saben entender que no tienen los conocimientos técnicos necesarios y lo que hacen cuando se dan con algún problema es pedir la opinión al desarrollador más avanzado. En este caso, me parece que es lo más lógico. Si tienes alguna duda de algo que tú no tienes conocimientos, en lugar de tomar decisiones, te tienes que apoyar de la persona que tenga los conocimientos y que te pueda ayudar. Bueno, pues la persona que estaba al mando de este proyecto, mientras esta persona que era el desarrollador y team leader, que sí que tenía conocimientos técnicos porque era desarrollador, no estaba, no sabía aceptar este tipo de consejos muchas veces y además engañaba con la información, sobre todo con los tiempos. Entonces, entramos en una dinámica en la que todo tenía que estar para ayer y se dejó pasar mucho tiempo en el que no se podían hacer las cosas bien. Aquí hay que hacer un paréntesis y es tremendamente importante. Yo tengo ya 15 años desarrollando software. Sé más o menos cómo se hacen algunas cosas y tengo mucho que aprender todavía, pero en lo que es el desarrollo de una aplicación, más o menos sé cómo funciona. Entonces, yo sé cuándo es el punto para, por ejemplo, tener que aplicar test o hacer un test end-to-end en una aplicación donde estamos generando un producto y queremos asegurar que funcione. O han pasado varias manos por este desarrollo y hay que refactorizar para hacer que todo funcione. Y estas cosas, las empresas, hay empresas que lamentablemente, pues no atienden, no quieren atender. En este caso, no es que sea bien bien el caso de la empresa, sino que es más bien el caso de esta persona, ¿no? Que lo que quería era pues terminar todo muy rápido, intentar llegar a tiempo a la entrega que teníamos que hacer, que se supone que era una entrega que teníamos que hacer en unos meses. Y bueno, lo que quería era que fuéramos a toda castaña. Yo durante todo ese proceso me puse muy enfrente y me planteé muchas veces diciendo que no es normal que tengamos que estar corriendo ni teniendo prisa ni dejando tareas tan importantes como son los test o como es el proceso de refactorización en una aplicación donde ya tenemos cientos y cientos de archivos y la respuesta era que no había tiempo, que teníamos que seguir y teníamos que seguir. Bueno, todo esto resultaba en que era un trabajo bastante pesado porque esta persona definía las tareas de una forma tremendamente vaga. Es decir, trabajábamos con Jira para generar sprints y no es que fuéramos con los sprints al pie de la letra y que vayamos ahí todo lo que está escrito es como hay que hacer y hay que entregar en esta fecha. No, para nada, sino que generábamos los sprints, intentábamos hacer y los que no se podían hacer se pasaban para el siguiente y se entregaba lo que se podía entregar. Bien, la idea era desarrollar bien y desarrollar las cosas a conciencia porque sabíamos que esto es una aplicación que tiene que tardar dos, tres años en desarrollarse y que necesita de mucho cariño. ¿Qué pasó? Pues eso, de las tareas muy mal definidas, con un título como mucho, sin descripciones, muchas veces sin imágenes, cuando preguntábamos alguna cosa, carencia de conocimientos técnicos en total, no tenía los conocimientos técnicos necesarios y además llegó un momento en el que recuerdo que como un poco de desconfianza por parte de esta persona que tonterías del tipo, por ejemplo, que si lo había bloqueado en las conversaciones de los grupos de Google cuando estamos conversando, que estamos todo el día conectados, por ejemplo, cosas de estas que yo le decía, digo, perdona, yo estoy alucinando, yo no te estoy bloqueando, simplemente pues que estaba haciendo otras cosas, que no estaba disponible, lo que sea, bueno, tonterías de estas, ¿no? Y así se fue haciendo la cosa pues de un tamaño importante. Yo empecé a cogerle un poco de tirria, digamos, ¿no? Un poco de una persona que me caía bastante bien al principio a una persona que me costaba incluso hablar con él, ¿bien? Entonces, pasado el tiempo, fuimos avanzando, cada vez teníamos más prisa porque se acercaba la fecha de entrega y yo veía que nos estaban haciendo las cosas bien, porque en un desarrollo donde estamos trabajando mínimo cinco personas, cinco desarrolladores, desarrolladores que están trabajando en el back, otros en el front, otros en el front y el back, se está diseñando la base de datos, se está comunicando con servicios externos y se están haciendo un montón de cosas siguiendo pues una serie de diagramas de flujo donde tenemos diagramas que son diabólicos y que tienen pues un tamaño considerable que no caben en una pantalla de 200 pulgadas para que te hagas una idea, son gigantes y que tienes que tener todo eso en cuenta. Entonces, conforme se iba avanzando, cada cambio que nos iban pidiendo de alguna cosa que se había hecho y teníamos que cambiar, era un poco dolor de cabeza, ¿no? Y todo por esto, porque no había tiempo para refactorizar, no había tiempo para hacer testing, no había tiempo para muchas cosas y se iba dejando todo. A punto de llegar la fecha, me entero que, bueno, estábamos ya a punto de entregar la primera versión, que no es una versión que fuéramos a publicar en producción ni mucho menos, pero yo esto entonces no lo sabía bien. Yo en ese punto pensaba que sí, que lo que se tenía que entregar era una versión en producción y yo estaba bastante intranquilo porque sabía que lo que estaba desarrollado hasta ese punto no era algo que pudiéramos publicar en producción, básicamente porque no había testing, porque no estaba bien desarrollado y porque faltaba mucho trabajo todavía por hacer. Entonces llegó más o menos el día en el que teníamos que hacer la entrega y hubo un día en el que yo ya no me quise contener más y me quedé muy a gusto, me quedé muy a gusto. Tuve una conversación con él y me quedé muy a gusto. Le dije todo lo que pensaba y se lo dije de forma muy clara. Lo que pasó a partir de ahí, bueno, tuve un fin de semana de fiesta con unos días más y cuando me tenía que incorporar a mi trabajo no me apetecía, no tenía ganas en absoluto de incorporarme. Estaba muy desmotivado, muy enfadado y muy frustrado. Es esta frustración que te dejo por aquí arriba el vídeo donde hablábamos de programación, frustración y resiliencia. Estos tres conceptos que son muy importantes, sobre todo frustración y resiliencia. Pues la frustración cuando viene dada por alguien que es ajeno a ti, es decir, no te la generas tú, sino que te la están generando, como es este caso, es una frustración muy peligrosa. Porque ese tipo de frustración no la puedes controlar tú, no la puedes gestionar tú. Te la están generando desde fuera y si encima quien te la está generando en la empresa está por encima tuyo, todavía es más peligroso. Ahí yo ya lo dije en el vídeo anterior y lo vuelvo a decir. Lo que tienes que plantearte es hablar con un superior tuyo para que intenten apartar a esta persona y si no es posible te tienes que ir de esa empresa porque tú no tienes que trabajar con este tipo de personas tan tóxicas. Entonces cuando me iba a incorporar decidí no incorporarme. Escribí a Recursos Humanos y les dije todo lo que había pasado, con pelos y señales. Y les dije que iba a ir a la mutua o al doctor donde tuviera que ir para que me dieran la baja temporalmente porque estaba en un estado que lo último que me apetecía era seguir trabajando como hacía cada día. Y bueno, hablaron conmigo, me intentaron decir que si se podía solucionar, que qué había pasado. Hablé también con mi gerente que es la persona que estaba por encima de todos, que es un grupo de trabajo de 50 personas por la persona que está por encima. Y le expliqué la situación, lo lamentó mucho y me invitaron a que volviera, que no me preocupara, que no iba a tener que cruzarme más con esta persona mientras estuviera desarrollando en cualquier proyecto. Ya se evitaría por todos los medios porque me tiene mucho aprecio, no quieren que deje de trabajar con ellos y en definitiva me dijeron que iban a poner todos los medios para que yo no siguiera trabajando con esta persona pues a toda costa. ¿Qué pasó? Pues que yo no me podía incorporar en ese momento. O sea, tenía un problema importante que es un problema que yo en ese punto no podía gestionar. Y soy una persona muy fuerte y la verdad que no me vengo abajo con poca cosa. Tiene que pasar algo que me haya molestado mucho o que me haya perjudicado mucho durante mucho tiempo, como fue este caso, muchos meses arrastrando este problema, para que yo no me pueda recuperar de un día para otro. Pero normalmente, como digo, soy una persona muy fuerte, cuando veo que estoy un poco así, me voy a hacer un poquito de deporte. Tengo mis limitaciones porque no puedo hacer según qué cosas, pero bueno, intento quemar energía para poder generar buena energía y normalmente lo puedo arreglar así, pero en esta ocasión no podía porque todo esto me había sobrepasado más de lo que yo me pensaba. Solo pensar con que tenía que incorporarme me metía un bajón brutal y no me apetecía absolutamente nada cuando a mí mi trabajo me encanta. Yo mi trabajo me encanta, me gusta mucho y estoy muy contento trabajando como desarrollador de software. Entonces, para poder pasar todo este proceso, tuve que estar unas tres semanas sin trabajar en esta empresa. Tres semanas aproximadamente. Y al final, pasadas estas tres semanas, entonces pude incorporarme, pero te puedo asegurar que cuando me incorporé estaba con ansiedad. Yo en ese punto estaba con bastante ansiedad y no me apetecía absolutamente nada cruzarme con esta persona. Al poco de estar, no sé si al mismo día o a los pocos días, esta persona se comunicó conmigo por el chat de la empresa y le fui muy claro y muy tajante. Le dije que no se dirigiera a mí para absolutamente nada, que no tenía nada que hablar con él y que si tenía que hablar con él alguna cosa en algún momento pasado muchísimo tiempo sería únicamente de temas relacionados con lo laboral. Absolutamente nada más. Y que se pensara muchísimo la próxima vez que engañara a los equipos con los tiempos de entrega, diciendo que se tenía que entregar para de aquí a un mes, luego para de aquí a una semana y luego para de aquí al día siguiente. Que se lo pensara mucho porque eso lo único que consigue es quemar al equipo de trabajo y desestabilizar absolutamente todo el proyecto. En el punto en el que yo dejé el proyecto, yo era el desarrollador más avanzado en el equipo. Y que yo faltaba ahora significaba también que muchas cosas se iban a dejar de hacer como estábamos intentando hacer, que era intentar buscar las mejores soluciones e intentar tener un diseño y una pequeña arquitectura que nos permitiera avanzar con el tiempo en el desarrollo de este proyecto. ¿Qué pasó finalmente? Pues por suerte, y yo me alegro mucho, aunque no me alegro de las desgracias de los demás, a esta persona finalmente la alargaron de la empresa. La alargaron porque se dieron cuenta de que había muchos proyectos en los que había estado trabajando que realmente estaban muy mal atendidos, con problemas muy importantes después de una inversión muy grande de dinero por parte de la empresa, donde se había estado desarrollando durante años y años en varios proyectos y eran proyectos que estaban realmente mal, que eran proyectos para tirar y para volver a empezar. ¿Todo esto por qué? Pues básicamente porque no siempre te encuentras con gente como yo, que te dice las cosas a la cara. Yo no soy una persona que me callo ni que me escondo, ni mucho menos. Yo soy una persona muy transparente, lo digo todo tal como lo pienso, de forma muy educada pero de forma muy directa, y si tengo que discutir contigo, ya puedes ser mi gerente, puedes ser el CEO de la empresa, me da absolutamente igual. Si yo tengo que decirte algo, te lo voy a decir. Y si no te gusta y no eres capaz de tolerarlo, me da igual, yo no tengo problema. Puedo encontrar un trabajo en cualquier otro lado cuando lo necesite. No tengo ningún problema por eso. Lo que no voy a hacer, lo que no voy a permitir nunca, es que nadie, porque tenga un rol superior al mío, me pueda intentar pisar o me pueda perjudicar para que mi día a día sea más complejo. Entonces, como reflexión de todo esto que me pasó a mí, yo lo que haría sería, nunca dejes, bueno, lo que digo es, nunca dejes que ningún rol superior se aproveche de su situación, de su estatus. Nunca dejes que ningún rol superior sin conocimientos técnicos pueda llevar la batuta en los proyectos. Por mucho que sea un rol superior, hay que dejar claras las cosas y lo que no puede ser es que una persona que no tiene conocimientos técnicos lleve la parte técnica. Él se tiene que encargar de gestionar con los clientes y tiene que haber siempre un desarrollador como mínimo que sea la persona que se encarga de la parte técnica. Una persona con los conocimientos técnicos necesarios, suficientes, persona experimentada, para poder ayudar al team leader, en este caso, o al superior que haya de turno, pero además de ayudarle también para gestionar el equipo de trabajo, porque de otra forma es imposible. Y lo que no se puede hacer nunca bajo ningún concepto es ir con el látigo en la mano, porque eso es contraproducente. Cuando haces eso, lo único que estás consiguiendo es que si tienes en el equipo desarrolladores experimentados, desarrolladores con muchos años de experiencia, sin duda te van a pasar una de las dos cosas. O te van a dejar tirado y se van a ir a trabajar a otro lado, o se te van a poner enfrente y no te van a hacer el camino fácil. Porque un desarrollador junior, cuando está empezando, lo he dicho muchas veces, y yo me incluyo cuando empecé, cuando te encuentras con este tipo de personas, este tipo de roles superiores, no los atiendes, no le das esta importancia, porque a ti simplemente te vale con que te den algún trabajo, te den algo que hacer. Pero cuando tu rol ya cambia y tú ya eres una persona más experimentada, sabes lo que está mejor, lo que está peor, cómo se tienen que hacer las cosas, cuando llega a ese punto, lo único que no quieres es tener una persona por encima tuyo, que no tenga los conocimientos y que encima se crea de que puede llevar a cabo la gestión de ese proyecto en la parte técnica. Entonces, eso te recomiendo que no lo permitas y cuando te encuentres con este tipo de personas, que las evites en la medida de lo posible. Y nada, este era el vídeo que quería hacer acerca del burnout. es un síndrome muy jodido, hablando claramente, es muy peligroso, yo lo viví de primera mano y realmente me pasó factura durante tres semanas y luego finalmente me recuperé. Podría haber estado tres meses más si hubiera quedado en mi casa sin hacer nada, pero yo necesito trabajar, necesito estar activo, necesito sentirme útil y no me sirve estar en mi casa sin hacer nada, tengo que sentirme activo y hacer cosas y a los problemas siempre les planto cara, siempre los he cogido por donde hay que cogerlos y he salido adelante. Entonces, en este caso hice lo mismo, lo que pasa es que me llevo tres semanas de mi tiempo. Así que nada, es un vídeo en forma de reflexión para explicarte que este tipo de cosas nos pasan a todos. O sea, a todos. Y llega un momento en la carrera de cualquier desarrollador de software, en este caso, en el que lamentablemente esto puede suceder y cuando sucede lo que tienes que hacer simplemente es dar un paso atrás, intentar pensar, cuando veas que están sucediendo este tipo de situaciones lo que hay que hacer es no permitirlas, intentar hablar con tus superiores, cosa que yo hice pero no se atendió y si finalmente no se puede hacer nada, pues lo que hay que hacer es intentar apartarse a un lado, tomar un descanso, respirar y reincorporarse intentando solucionar los problemas. Y si no es posible, modificar, bueno, cambiar de aires. Dejar el espacio en el que estabas y cambiar de aires porque seguir trabajando con este tipo de personas es realmente peligroso. Así que nada, espero que te haya parecido interesante este vídeo. Es un vídeo 100% sincero, de una opinión 100% sincera que me ha pasado a mí en primera persona. No es ninguna mentira ni ninguna tontería, 100% real. Y nada, gracias por tu tiempo, espero que te haya servido para algo, que te haya ayudado para alguna cosa y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.